En otras cosas, el Tribunal Electoral Federal confirmó que la gobernadora de Campeche, Ladea Sanzores, cometió violencia política de género. Es la última instancia. La historia viene desde hace un año cuando la gobernadora dijo en su programa Los Martes del Jaguar que supuestamente tenían su poder fotografías íntimas de diputadas del PRI que le habrían entregado al presidente diputado y también presidente y diputado federal Alejandro Moreno. Estas diputadas denunciaron a la gobernadora y por eso hoy la sala superior del tribunal ordenó que Ladea Sanzores sea inscrita en el catálogo de personas sancionadas por violencia política en razón de género. Será incluida en la lista, queda aún todavía pendiente por saber cuánto tiempo y a partir de qué momento será inscrita, pero estará en esa lista. Los magistrados también determinaron que se debe revocar la orden de que Ladea Sanzores se disculpe públicamente con las diputadas periodistas y determinaron la orden para que la gobernadora haga un curso sobre violencia política de género.